Parece que me estoy enamorando Los filtros de las flores fluyen más Hay cantos melodiosos en mis noches La luna me sonría al caminar Por eso pienso que yo me he prendado De esa tu bonita carmesí Tu voz es italiana tan divina Y el perfume de tu aliento Que embriaga todo mi ser Por eso pienso que yo me he prendado Que estoy enamorado locamente de ti Por eso pienso que yo me he prendado Estoy enamorado locamente de ti De esos tus ojazos color cielo Y tus cabellos lazos te ilusion Tu talle cual palmera primorosa Que se me cena un ensueño Mira ya muero por ti Por eso pienso que yo me he prendado Que estoy enamorado locamente de ti Por eso pienso que yo me he prendado Que estoy enamorado locamente de ti Locamente de ti Por eso pienso que yo me he prendado QUE – VOGульnero Typamente de ti Que estoy enamorado locamente de ti